La guerra en Ucrania está cerca de llegar a los dos años y el reciente cambio de tono del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha levantado las dudas. ¿Se están cansando los aliados y la Unión Europea de apoyar a Kiev? Eso es lo que creen algunos analistas, que apuntan a que se ha iniciado un debate político para hablar de un posible fin negociado del conflicto. Stoltenberg había hablado en el pasado de defender a Ucrania tanto como sea posible. A pesar de que oficialmente da la garantía de que seguirá apoyando a Ucrania, la Unión Europea puede tener dificultades para mantener su palabra. Entre los problemas, la decepción por la contraofensiva de Ucrania en verano y el desplazamiento de la atención de los líderes a la guerra entre Israel y Hamas. Aunque ningún dirigente europeo lo diga oficialmente, crece la sensación de que la guerra en Ucrania no va a terminar pronto. ¿Se está tratando de presionar al país para que inicie negociaciones? Pero tanto el alto representante de la Unión Europea como el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania han negado cualquier presión este miércoles tras un encuentro en Bruselas. No veo ningún signo de los miembros que tienen lo que se llama fatiga. Todo el mundo está preocupado, todo el mundo reconoce los sucesos de los Ucranianos, y estoy seguro que los miembros de la Unión Europea continuaremos a apoyar a Ucrania, porque es un problema existencial para nosotros. No podemos conseguir que se sienten. Según esta experta, el verdadero problema es que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no parece tener prisa para iniciar ningún tipo de negociación. Y al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le resultaría muy difícil abrir un diálogo, especialmente si acaba afectando a la soberanía territorial de su país. I think some European countries would accept the exchange of land for peace. This is very complicated, highly political, highly emotional. But President Zelensky himself would be the person who would have to make this decision. But it's a kind of treacherous decision as well. El apoyo de la OTAN desempeñaría un papel importante para el futuro de este conflicto. Y la posibilidad de que Ucrania se convierta en miembro de la alianza podría ser crucial.